El Ministerio de Ambiente y Energía, el Laboratorio Prías del Centro Nacional de Alta Tecnología y el Ejizo Nacional, apoyados por el Programa Nacional de las Naciones Unidas, dieron a conocer los resultados del área cultivada de piña, palma aceitera y pastos, con un 30% o menos de cobertura arbórea. Toda la información referida para el año 2018, mediante la herramienta digital monitoreo de cambios del uso de la tierra en los paisajes productivos. En el caso de pastos, se mapearon las áreas que tuvieron menos del 30% de cobertura arbórea, mediante un proyecto piloto con el propósito de ir mejorando la metodología. Este piloto se llevó a cabo en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrús. Los resultados obtenidos permitieron determinar que en esos tres cantones hay 111.504 hectáreas de pastos con al menos un 30% de cobertura arbórea, destacando el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas con el 46% de sus pastos y representan el 23% de su territorio. El distrito de Poterio Grande de este cantón posee 13.609 hectáreas, siendo el que mayor área posee. Estos resultados también arrojaron que en el caso de la palma aceitera, el país contó con 68.143 hectáreas, que representan en un 1.33% del territorio nacional. Las plantaciones estuvieron distribuidas en la región Brunca, se trata de un 70% del área, la Pacífico Central 24% y la región Huétar Caribe con el 6%. El cantón con mayor área cultivada es Corredores, con 23.961 hectáreas y con menor cobertura Garavito, con solo 117 hectáreas. Con respecto a las plantaciones de piña para el año 2018, estas abarcaron 65.671 hectáreas, siendo la Huétar Norte la que posee el mayor número, un 67%, destacando dentro de esta el distrito de Pital con 7.510 hectáreas de piña. La región Huétar Caribe tiene el 18% del área piñera, mientras tanto acá en la Brunca con el 13% y con la menor extensión la Pacífico Central con 1%. Cabe mencionar que el Mocup trabaja con insumos de imágenes satelitales obtenidas de los sensores de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Alemana de Acceso Libre, lo cual facilita que el desarrollo metodológico sea de bajo costo y garantiza que se pueda replicar un monitoreo anual. Al respecto, Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, señaló que con esta herramienta de alta capacidad tecnológica, el país avanza hacia un sistema no solo de monitoreo de uso de suelo, sino también de planificación de actividades productivas, que ayudarán fuertemente a avanzar en la agenda agroambiental para un desarrollo rural sostenible. El tener una herramienta como esta, mejorarla, desarrollarla y ampliarla, pues nos ayudaría a poder tener esas discusiones basadas en la ciencia y la técnica, basadas en la objetividad de los datos, con la visión de poder avanzar en ir consolidando ese contrato social del uso del suelo, que nos ayudará a ser más resilientes al cambio climático, que nos ayudará a que el sector privado tenga reglas más claras en urbano y en lo rural de sus inversiones, y sobre todo al Estado, a través de la sociedad civil, de llevar un mejor manejo sobre el uso de esos recursos naturales. Así que muchísimas gracias. Toda la información producida por el Mocup es de acceso libre en el Sistema Nacional de Información Territorial y permitirá a las instituciones nacionales, en especial a las del sector agropecuario, realizar la toma de decisiones con información digital de alta confiabilidad para una mejor gestión de los paisajes productivos. Gracias por ver el video.